Música Hoy continuamos sobre lo que vimos la clase anterior, que fue un tema relacionado con los testigos de Jehová. Hoy vamos a hacer un recuento, un pequeño resumen de lo que vimos la clase pasada. Y nos ponemos al día. Lo hacemos justamente para las personas que no estuvieron y para refrescar la mente si olvidamos algunos puntos. Comenzamos diciendo que ellos están con una predisposición al escucharnos. Por lo tanto, piensa que nosotros tenemos doctrina pagana. Se les enseñó y presenté evidencia diciendo lo que dice en un librito de ellos llamado Razonamiento a partir de las Escrituras. Y ahí les mostré en esa literatura que ellos piensan que somos de doctrina pagana. Y por tanto, todo lo que nosotros digamos de la Biblia, ellos lo menosprecian, lo tienen en poco, lo subestiman. No solo lo subestiman, sino que también ya lo ven como una contradicción, sin entonces darnos oportunidad de presentar defensa, porque así les enseñó la sociedad Huactobra. Luego hablamos de que los amigos testigos de Jehová se les enseña en teoría por medio de la literatura que ellos imparten o reparten cuando van por ahí llevando su fe, su creencia, que ellos recomiendan leer la Biblia. También presenté evidencia de eso, ¿se acuerdan? Sobre esta afirmación de que ellos recomiendan que los creyentes y que toda persona debe leer la Biblia. Pero luego, también mostrando con su literatura que ellos, a pesar de que recomiendan leer la Biblia, luego dicen que la Biblia solo se puede entender por medio de su organización, restringiendo entonces la iniciativa de cualquier persona de leerla por sí mismo. Ya que la Biblia está plasmada en letras, ella misma está sujeta a reglas gramaticales. Y uno, con la inteligencia que Dios nos entregó, sabemos cuándo es de carácter histórico, es decir, los tipos de narrativa que hay, histórico, poético, profético, alegórico, literal, etc. Y uno va, con la iluminación del Espíritu Santo, va entendiendo lo que ella dice. Sin embargo, ellos dicen que la interpretación de la Biblia es exclusivo del, lo llaman ellos, del esclavo siervo fiel y discreto, es decir, de su organización y de sus líderes prominentes. En este caso son el cuerpo gobernante, que ellos son los que dan la interpretación correcta y los demás deben adherirse a esa interpretación. Luego de eso, demostré también por su literatura, no por literatura ajena a su organización, que ellos dicen que no se puede tener un pensamiento independiente, no se puede tener opinión propia, no se puede objetar lo que la sociedad Wachtover establece. Y le quitaron entonces el libre pensamiento y le sujetaron entonces la voluntad cuando dicen que no se puede objetar, que es un acto de rebeldía. Y ya el testigo de Jehová, pues, se le despoja de la inteligencia y se le despoja de la voluntad. Dos cualidades que tiene el ser humano como persona, que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso también lo tocamos. Luego tocamos varios versículos bíblicos en la cual Dios insta a su pueblo y a los creyentes a leer la Biblia por sí mismo y que sería el Espíritu Santo quien nos daría la iluminación, la revelación de la interpretación de la palabra y nos dice que la Escritura no es de interpretación privada. Cuando alguien sostiene que solamente ellos, su cuerpo élite, su cuerpo élitesco, su cuerpo gobernante, en el caso de los testigos de Jehová, son los que interpretan correctamente la Biblia, ya se hace una interpretación privada. Esta es una interpretación privada. Ya eso lo presentamos la vez pasada. Estamos tan solo haciendo un recuento. Y por último, de lo que hablamos la clase anterior, mostramos cómo entrenan la sociedad Wachtover a los testigos de Jehová, cómo les enseña a ir a predicar de casa en casa y cuál es el método para alinear a la gente a su doctrina. Acá el punto resultante es que ellos hacen una pregunta con su revista Atalaya, siempre hacen una pregunta y de inmediato dicen que está la respuesta. En esa llamada respuesta, lo que está escondido es la interpretación que ellos tienen de ese punto que están hablando. No es realmente lo que dice la Biblia, sino lo que ellos interpretan. Entonces los testigos de Jehová todos llegan a esa conclusión bajo esa treta, bajo esa técnica. Eso demuestra que los testigos de Jehová no leen la Biblia por sí mismos, ellos con su iniciativa, sino que las interpretaciones que tienen es por lo que la sociedad Wachtover, con la revista Atalaya, con las demás literaturas, le han enseñado. Eso demuestra que los testigos de Jehová realmente no leen la Biblia por sí mismos. Y eso se debe también a que como no están dispuestos a escuchar la verdad, Dios le envía un espíritu de error para que crean a la mentira. Ellos se sujetaron a alguien que le priva la inteligencia, le suprime la voluntad. Ellos entregaron eso de manera voluntaria y fueron engañados con esa artimaña, porque yo no veo, por eso dice que con estratagemas de hombres, que para engañar usan las artimañas del error. Ellos piensan que nosotros estamos equivocados. Yo solamente estoy presentando argumentos y como no creen en lo que dicen otras personas, aparte de ello, pues yo estoy usando lo que es su autoridad, la Atalaya, la literatura de ellos. Eso es para que ellos los mediten, para que vean que por un lado dicen una cosa y por otro lado es otra cosa. Ahí se aplica el principio de no contradicción, se aplica muy fácilmente. Dicen una cosa y en otro lado sostienen otra. No deben leer la Biblia, pero luego... No, no, la Biblia es un libro organizacional, solo la entienden los directivos de la organización. ¿Para qué mandas a leer a la Biblia entonces? Es una hipocresía para engañar a la gente. Y luego dicen que no se puede objetar y no se puede tener pensamiento libre y que no se puede oponer a lo que establece el siervo fiel y discreto. Presión psicológica y subyulgado a la inteligencia y subyulgada a la voluntad. Eso es lo que hay que resaltarle al amigo testigo de Jehová. Bueno, predícanos sin la Atalaya y predícanos sin la literatura tuya. A ver si eres capaz. Estás desnudo, quedas desarmado, quedas desarmado porque vas a tener que pensar por ti mismo, vas a leer por ti mismo, vas a tener... Y tú mismo, con tu inteligencia, vas a ver que los textos, la mayoría, se pueden entender. Tú, por la iluminación del Espíritu Santo, le vas a dar un significado, pero eso es para ello mortal. Ahora, lo que hoy nos vamos a enfrascar es sobre si los testigos de Jehová pueden enseñar sin la Atalaya o cualquier libro que la sociedad Huactober publica. Aquí quiero que me presten mucha atención. La pregunta es, ¿pueden enseñar los testigos de Jehová sin la Atalaya o cualquier libro que la sociedad Huactober publica? En la pregunta, aunque la Atalaya declaró que la Biblia debe ser el principal libro de texto de la humanidad para estudio, La sociedad Huactober también dijo, abro comillas, en 1982, el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso, en la tierra, se convirtió en la principal publicación para dirigir estudios bíblicos. Eso está en la Atalaya de enero 15 del año 1997, en la página 25. Es decir, que para ellos en esa época, en 1982, para hacer estudios bíblicos, no era por la Biblia, sino era con el libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso, en la tierra. Ellos siempre necesitan un complemento, un suplemento, para poder hacer estudios bíblicos, porque ellos no pueden pensar por sí mismos. Ellos tienen que seguir a la letra los lineamientos que la sociedad Huactober les marca a las directrices. O sea, según ellos, entonces ese libro tiene más autoridad que la Biblia, según ellos. Exactamente lo que queremos estudiar hoy. ¿Qué libro tiene más autoridad para nosotros o para el creyente? La Biblia u otro libro. ¿Es la Atalaya o cualquier otra literatura de la sociedad Huactober, o cualquier literatura que no sea la Biblia, tan inspirado como la Biblia? ¿Es la Atalaya inspirada por Dios? La Biblia es inspirada por Dios. ¿Por qué no me puedes enseñar directamente de la Biblia como lo hacemos nosotros? ¿Por qué tienes que usar un complemento, un suplemento, para estudiar la Biblia? ¿Puede un testigo de Jehová enseñarnos, darnos estudios bíblicos, sin ningún suplemento, sino que sea exclusivamente de la Biblia? No puede. Bueno, el que tenga más experiencias se acordará de las enseñanzas, pero ellos necesitan tratar de poner palabra por palabra como la sociedad Huactober les ha ordenado o les ha enseñado. Venga, enséñeme sin la Atalaya, enséñeme sin la revista Despertad, enséñeme sin el libro Razonamiento a partir de las Escrituras, enséñeme sin el libro que enseña realmente la Biblia, o cualquier otra literatura de ellos. Puede hacerlo, porque entonces ellos ahí volverían a tomar algo que Dios les entregó, hacer uso de su inteligencia y hacer uso de la voluntad. Y al testigo de Jehová, la intención, o lo primero que se debe hacer es eso, que ellos recobren pensar por sí mismos y que ellos recobren la voluntad. Que cuando algo vean mal y que Dios nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo justo e injusto, ellos con su voluntad puedan pararse y decirme, esto está mal, o esto yo lo considero mal. Pero ya vimos la clase pasada, que es considerado como un fuera de orden, un rebelde, como alguien que está yendo contra el siervo fiel y discreto, contra el conducto de Jehová, y es considerado como una especie de blasfemia. Algo así. En su revista Atalaya, en la edición de octubre de 1982, en inglés, pero que salió en español en diciembre de 1982, esa revista se llamó De Nuestro Ministerio del Reino. Ahí dice, o ahí dijo, abro comillas, durante los casi 20 años en que Sea Dios Veraz fue nuestro principal libro para conducir estudios. Repito, eso apareció en la Atalaya, Nuestro Ministerio del Reino, que salió en diciembre de 1982 en la página 1 en español. Ellos están diciendo que su principal libro para conducir estudios fue uno llamado Sea Dios Veraz. Está demostrando entonces que no están usando la Biblia como el principal libro de enseñanza bíblica, sino que es libros aparte que conduce aparentemente enseñanzas bíblicas, pero no es directamente de la Biblia. Eso demuestra que los testigos de Jehová no piensan por sí mismos, sino que allá le mandan las directrices y ellos, cual ciegos, cual gente, sin tener la libertad de pensar por sí mismos y no conocer la guianza del Espíritu Santo, pues tienen que hacer esto. Estas declaraciones demuestran claramente que la Biblia no es el libro de estudio principal de los testigos. Las publicaciones de Huectobre son la fuente primordial que usan para interpretar la Biblia. Ese es el secreto de ellos. Son las publicaciones de Huectobre, son las principales fuentes para ellos dar estudios. Preguntamos acá, ¿los testigos de Jehová creen que la Biblia es su libro de estudio principal? ¿Verdadero o falso? No es el principal, no es el libro principal, no lo utilizan. Otra pregunta para los testigos de Jehová, porque esto es una pregunta para ellos. ¿Cuál tiene más propósito y valor para el testigo de Jehová, la Biblia o la atalaya? Otra pregunta, ¿cómo llego a conocer estas verdades? ¿Leyendo la Biblia o oyendo la atalaya? Leyendo la Biblia, ¿verdad? Le preguntaríamos a ellos, si ellos no tuvieran la atalaya, ¿podrían responder a nuestras preguntas? ¿Sus respuestas están basadas en la Biblia solamente o en lo que han leído en la atalaya o en la literatura que da la Huectobre? Eso es para que ellos reflexionen, ¿verdad? Para que ellos lo mediten. Otra pregunta, ¿cómo llego a adoptar lo que cree que es la verdad? ¿Por sí solo o por la atalaya? ¿Cómo los testigos de Jehová llegan a adoptar lo que creen? ¿Ellos llegan a pensar así y a tener esa doctrina por sí solos? ¿O es porque eso lo dice la atalaya y así fueron enseñados? Ellos no están leyendo la Biblia. Están leyendo otra literatura que dice que habla de la Biblia y le están dando la interpretación. Entonces, sin la sociedad Huectobre no existiría mensaje de parte de los testigos de Jehová, ¿verdad que no existiría mensaje? Muy bien, antes cité la definición de la Huectobre respecto a los testigos de Jehová. La última oración que ellos dicen es, basan sus creencias solamente en la Biblia. ¿Verdad que no es cierto? No. El diccionario define así la palabra solamente, de un solo modo. Sin otra cosa, si los testigos de Jehová basan sus creencias solamente en la Biblia, entonces deben preguntarse por qué necesitan ayuda de estudio como la atalaya. Lo que afirman es mentira. Los testigos basan sus creencias en la interpretación bíblica que da la atalaya. Sin ella no tienen ninguna interpretación ni mensaje. Ahora, si para ellos es tan importante enseñar con la atalaya, con la literatura de ellos, aquí va esta pregunta que hice en un comienzo. ¿Es la atalaya inspirada por Dios? Mire lo que dicen ellos mismos. Estoy usando como referencia lo que ellos mismos han escrito. Para ellos si tiene autoridad eso. Bueno, respeten esa autoridad. La revista Despertad, de fecha de marzo 22 del año 1993, en la página 4, dice así. La atalaya también ha dicho que el que algunos tengan el espíritu de Jehová no quiere decir que los que ahora sirven de testigo de Jehová sean inspirados. Ni que los escritos de esta revista, la atalaya, sean inspirados e infalibles, sin errores. ¿Le presto atención? Ellos están reconociendo que la atalaya, aunque algunos de ellos, los que lo escriben, tengan el espíritu de Jehová, no quiere decir que sean inspirados e infalibles y sin errores. Ahora, ellos mismos reconocen que no es inspirado ni es infalible, sino que la atalaya sí tiene errores. Entonces, ¿cómo es que yo les doy más importancia o cómo es que ellos les dan más importancia, más relevancia enseñar por medio de ello? Que enseñar por medio de la Biblia, que es infalible, que es autoritativa, que es inspirada. Sobre todo eso nos interesa y no tiene errores. No sería mejor enseñarte directamente de ella. Eso es para analizarlo. También en la revista Despertar, de marzo 22, en 1993 también, en la página 4, sigue diciendo Los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles. ¿Lo escuchó? Lo están reconociendo. Los hermanos que preparan, escriben esas publicaciones no son infalibles. Los escritos de ellos no son inspirados, como lo son los de Pablo y otros escritores bíblicos. Ey, ¿tienen que despertar? Están reconociendo que ellos se están enseñando por algo que no es autoridad, por algo que no es inspirado, por algo que no es infalible y por algo que tiene errores. Y lo usan como elemento fundamental o principal para dar enseñanzas, cuando deberían usarles la Biblia, directamente de ella, como hacemos nosotros. En la revista Atalaya, de agosto 15, del año 1950, en la página 263, dice esto. Sin embargo, la Atalaya no pretende ser inspirada en sus declaraciones, ni es dogmática. Tampoco es dogmática. Pero ellos para enseñar tienen que usar la Atalaya, ¿o no? Siempre vienen con la revista Atalaya y te hacen las clases por medio de ella. Y si no es inspirada ni dogmática, ¿por qué me tienes que enseñar con ella? Enséñame tú directamente de la Biblia. No uses ninguna de su literatura. Háblame directamente de algo que es inspirado, que es autoritativo, que es infalible y que no tiene errores. Entonces, a ver, reaccionan, ustedes mismos han reconocido, la sociedad huertova han reconocido que la Atalaya no es inspirada, que su literatura no es inspirada, no es infalible y mantienen errores. Por tanto, el propósito de esta revista es mantener un enfoque claro y fiel en la verdad de la Biblia. Eso es lo que dicen. En eventos mundiales que pudieran cumplir profecías y en noticias religiosas en general, a veces destruirá ideas religiosas falsas para fortalecer la verdad bíblica en su lugar. Esta obra doble es ordenada por la Escritura y es beneficiosa para todas las personas de corazón recto. Jeremías 1.10 Hebreos 12.5 al 13 Sin embargo, la Atalaya no afirma ser inspirada en sus declaraciones, no es dogmática. Invita a que se haga un examen cuidadoso y crítico de su contenido. Ellos dicen que ella, la revista, invita a que se haga un examen cuidadoso y crítico de su contenido a la luz de las Escrituras. Su objetivo es ayudar a otros a conocer a Jehová y sus propósitos para la humanidad y anunciar el reino establecido de Cristo como nuestra única esperanza. Eso apareció en la Atalaya de agosto 15 del año 1950 en la página 263. Estas afirmaciones muestran claramente lo siguiente. La Atalaya no es inspirada y tampoco lo son sus escritores. Entonces, este es un asunto crítico. ¿La Palabra de Dios es inspirada o no? Segunda de Timoteo 3.16 y 17 que dice Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, puesto que la Biblia es la inspirada Palabra de Dios, ¿cuál es el propósito y valor eterno de esta para los testigos de Jehová? A ver, si la Biblia es la Palabra inspirada por Dios para un testigo de Jehová, entonces, ¿qué posición tiene en su vida? ¿Cuál es el propósito y valor eterno para un testigo de Jehová? La Biblia. ¿En qué puesto de relevancia lo tiene? Si para leerla, si para estudiarla, tiene que usar otros libros en los cuales otros le dan la interpretación por ella. Entonces, los testigos de Jehová en la práctica no tienen a la Biblia en el primer lugar. No la tienen en el primer lugar. ¿Dónde debería estar? Si no son la literatura que ellos distribuyen e interpretan de la Biblia. Si la atalaya no es inspirada por Jehová, ¿a qué recurrirá el testigo como su autoridad? A ver, si la atalaya, ellos reconocen que no es inspirada, que tiene errores, que no es dogmática, que no es infalible, ¿quién tiene más autoridad, la atalaya o la Biblia? Si me dicen que es la Biblia, bueno, predícame sin la atalaya, predícame sin la literatura del Aguactober, predícame sin ello, predícame tú directamente de la Biblia, enséñame. Estoy dispuesto a escucharte, pero no uses ninguno de esas literaturas, sino que tú por ti mismo has leído a la Biblia. A ver, analiza, reflexiona. La Biblia es inspirada por Dios. La atalaya no es inspirada por Dios. Dios, ¿cómo es que tú para enseñar tienes que usar la atalaya o cualquier revista o cualquier literatura de su organización y no recurres a la Biblia como fuente principal? Ahora, si la atalaya no representa la voz o autoridad de Dios porque no es inspirada por él, no debe tener valor ni propósito eterno. No puede salvarnos, no puede perdonarnos nuestro pecado, ni tampoco puede prepararnos para ir al cielo. Porque no es inspirada, no es infalible y tiene errores, y tampoco es dogmática. Porque además de ellos, ellos reconocen que han dado profecías falsas. Ellos mismos reconocen que han dado profecías falsas. Es decir, han mentido o se han equivocado. Y la Biblia, ninguna de sus profecías se ha caído, ni se caerá. Miren lo que dicen ellos en el libro Despertar de marzo 22 del año 1993, en la página 4. Los testigos de Jehová, llevados por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Nunca dijeron, estas son las palabras de Jehová. Primero, reconocen que por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Están reconociendo que eran equivocados. Pero para justificarse dijeron, sin embargo, en ninguno de esos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Es decir, no es inspirada. No es inspirada por Dios. Y si no es inspirada por Dios, ¿cómo es que vienes a enseñarme con esas revistas por Dios? Ven, háblame de la Biblia, directamente de la Biblia. No uses ninguna otra literatura. Háblame directamente de la Biblia. Porque si estás reconociendo que ni siquiera hablaron siendo inspirados, ni dijeron que así dijo Jehová, y se demuestra que ellos mismos reconocen que se equivocaron, ¿cómo vamos a enseñar a tú con una literatura que no debe tener ninguna autoridad en comparación con la Biblia? Para nadie, ni para ellos mismos. Las predicciones las cuales la sociedad admite haber hecho no fueron autorizadas por Jehová Dios. Es decir, no fueron inspiradas. La sociedad Wachtover no solo se equivocó, sino que en primer lugar no recibió inspiración alguna. La Wachtover define inspiración como condición o estado en que la persona siente en su interior un estímulo que le mueve procedente de una fuente sobrehumana. Eso lo dice el libro de ellos, Perspicacia para Comprender las Escrituras. Volumen 1, año 1991, página 1234. El 15 de diciembre de 1986, en la página 306, en la edición en inglés dice así, traducido al español. Los testigos de Jehová, llevados por su expectación adelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Como consecuencias, algunos le han llamado falsos profetas. Sin embargo, en ninguno de esos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Nunca dijeron, estas son las palabras de Jehová. La talaya, la revista oficial de los testigos de Jehová, ha dicho, nosotros no tenemos el don de profetizar. Eso lo dijeron en enero de 1883, en la página 425, en la edición en inglés. Entonces, tampoco pretendemos que se reverencien nuestros escritos o que se les considere infalibles. Si ellos mismos están diciendo que no pretenden que se reverencien sus escritos o que se les considere infalible, hay que decirle, no me prediques por medio de esa revista. No me prediques por tu literatura. Predícame directamente de la Biblia, sin usar ninguna de tu literatura. Y dime, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Sin usar un intermediario como son las literaturas de la Huatobel. La talaya también ha dicho que el que algunos tengan el espíritu de Jehová, no quiere decir que los que ahora sirven de testigos de Jehová sean inspirados, ni que los escritos de esta revista, la talaya, sean inspirados e infalibles y sin errores. 1 de octubre de 1947, página 301. La talaya no pretende ser inspirada en sus declaraciones ni estomáticas. 1 de enero de 1951, página 24. Los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles. Los escritos de ellos no son inspirados como lo son de Pablo y otros escritores bíblicos. Segundo de Timoteo 3.16. Y por eso, a veces, ha sido necesario, a medida que el entendimiento se ha hecho más claro, corregir algunos puntos de vista. Proverbios 4.18. Eso aparece el 1 de julio de 1981 en la página 19 de la revista Despertar. Si la talaya no es inspirada, entonces los hermanos, entre comillas, que preparan publicaciones, no sienten en su interior un estímulo que les mueve procedente de una fuente sobrehumana, Jehová. Como ellos mismos han admitido, los testigos de Jehová, llevados por su expectación alante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. La talaya dice, nunca dijeron, estas son las palabras de Jehová, puesto que la sociedad Wachtover no afirmó que sus predicciones eran la palabra de Jehová, lo que predijeron tampoco fue inspirado por Jehová. Entonces, ¿cuál es el propósito y el valor eterno de una publicación no inspirada? Si los eventos predichos no se cumplieron. Ahora, hacemos una pregunta. ¿Un testigo de Jehová tiene problemas en leer o predicar la Biblia sin la ayuda de la talaya? Si responde que sí, ¿cómo lo tomamos? Si responde que sí, es problema leer y predicar. Se estaría revelando a los que le han enseñado. Si ellos admiten que para poder predicar necesitan la talaya o las publicaciones de la Wachtover, entonces estarían admitiendo que ellos no están leyendo la Biblia por sí mismos. Están subordinados a las directrices y pensamientos de otros y que ellos no pueden pensar por sí mismos y que su voluntad está suprimida. Entonces, ¿un testigo de Jehová sí tiene problema si le pedimos que nos lea o nos predique la Biblia sin la ayuda de la talaya o de la literatura de la Wachtover? ¿Verdad que tiene problema? Si responde que sí tiene problemas para enseñar, dar lecciones y predicarnos sin la revista talaya, sí tiene problema, entonces ahí salen otras preguntas. Ellos deberían plantearse esto. Entonces, ¿por qué uno debe leer la talaya para interpretar la Biblia o para ser testigo de Jehová? ¿Por qué necesitan leer la talaya para interpretar la Biblia o para ser testigo de Jehová? ¿Por qué? A pesar de que estamos demostrando que no es inspirada, no es infalible, no es domática y que se equivoca. Otra pregunta que deben hacerse, ¿es la Biblia tan engañosa sin las interpretaciones de la talaya? ¿Ustedes creen eso? ¿Que la Biblia es engañosa y se necesita otra literatura para entenderla? No. Nosotros no creemos eso jamás, jamás. Otra pregunta, ¿de dónde obtendrían sus creencias si no tuvieran la talaya? ¿Tendrían que recubrir a la Biblia? Ajá. ¿No tendrían otra acción que la misma Biblia? Recuperarían entonces su libertad de pensamiento y su libertad de voluntad. Otra pregunta, ¿cuál es el propósito de tener una guía para estudiar la Biblia? Otra pregunta, ¿por qué usan esta revista como guía para estudiar la Biblia? Otra pregunta, si eso es cierto, entonces la talaya debe ser una publicación inspirada tal como en la Biblia. Es inspirada. Ahora bien, cuando ellos nos vengan a predicar, le podríamos preguntar, ¿ustedes me están pidiendo que lea una ayuda de estudio que no es inspirada? ¿Cómo puede una publicación no inspirada revelar la verdad? ¿Cuándo la verdad ya ha sido inspirada en la Biblia? La voy a repetir. Ustedes me están pidiendo que lea una ayuda de estudio que no es inspirada. ¿Cómo puede una publicación no inspirada revelar la verdad cuando la verdad ya ha sido inspirada en la Biblia? La inspiración tiene que ver con recibir mensajes y dirección de Dios mismo. ¿No es así? Y si la Biblia es inspirada y la talaya no lo es, ¿cuál tiene un mayor propósito y valor eterno? Puesto que la Biblia es inspirada y la talaya no lo es, ¿a cuál debo darle más valor? ¿A la Biblia inspirada oír a esta talaya, la cual ustedes acaban de decirme, que no es inspirada? Otra pregunta, ¿debo entender que su mensaje es de una talaya no inspirada y no de la Biblia inspirada? Otra pregunta, ¿cómo pueden saber si una revista no inspirada está revelando la verdad? Si dicen que enseñan de la Biblia, distribuyan la Biblia, no la talaya. Si ellos creen que la talaya es realmente palabra de Dios a la humanidad, la talaya, la revista, pues que nos den la talaya con la conciencia tranquila. Pero no debería estar la conciencia tranquila si saben que es una ayuda de estudio que no es inspirada. Si tienen un corazón honesto, si tienen un espíritu honesto, deberían reconocer a lo que no es inspirada que no debería quedarle la conciencia tranquila. Otra pregunta que le haríamos a los amigos testigos de Jehová, ¿cómo serían sus vidas sin la talaya? Y también le preguntaríamos, ¿cómo serían sus vidas sin Jesús? ¿Cuál pérdida sería mayor para ellos? Preguntamos, ¿cuál verdad? Vienen diciendo que vienen a predicarnos la verdad. Tenemos derecho a preguntar, ¿cuál verdad? ¿La verdad de la Biblia o de una talaya no inspirada? Si debo creer en un mensaje inspirado en vez de otro no inspirado, ¿cuál sería la elección más sabia? Por favor, ayúdenos en esto. Si ellos dicen que van de casa en casa entregando atalayas y su mensaje, ¿cuál es el mensaje de la talaya si no es un libro inspirado? Ah, estamos despertando, ¿verdad? Y cierro con esto, ya. Otra pregunta que le podríamos hacer a un testigo de Jehová. Según Juan 14.6, Jesús afirmó que Él es el camino y la verdad y la vida. ¿Qué calificaciones tiene la sociedad Wachtober que puedan igualar la declaración de Jesús? Jesús dijo que Él es el camino y la verdad y la vida. Y eso está en la Biblia y la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, ahora, ¿la sociedad Wachtober puede estar a la misma altura de esta declaración de Jesús? Sabiendo nosotros y ellos que la Biblia es toda inspirada por Dios y ellos reconociendo que la talaya no es inspirada por Dios. Otra pregunta, ¿en cuanto a sus convicciones espirituales y el propósito de su vida, ¿provienen esto de Jesús o de la sociedad Wachtober? Debería preguntarse, ¿las convicciones que tienen vienen directamente de Jesús o de la sociedad Wachtober? Con todo lo que hemos hablado y demostrado. ¿La respuesta que da un testigo de Jehová están basadas en la Biblia solamente o lo que han leído en la talaya? ¿Cómo llegó a adoptar lo que cree que es la verdad un testigo de Jehová? ¿Por sí solo o por la talaya? Con esto cerramos lo que hablamos sobre la confiabilidad que tiene un testigo de Jehová a la literatura de la Wachtober y no realmente a la Biblia. Ahí vemos que están presos, están subjugados al pensamiento de otros. Bueno, Dios les bendiga. Hemos terminado por el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!